¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Cómo abrir el pecho y sacar el alma? Una cuchillada del amor Una de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y a las puntas de un mismo lazo Yo tranquilo me iré despacio Pero de todo ir me dará salvo Algo que me alíe un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Cambiar está nuestra casa Cambiar la labor, cambia no más ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.